Con su tarot, vamos a despejar harta duda el día de hoy, porque recordemos que el año pasado, en diciembre, Latife dio unas declaraciones tremendamente impactantes con respecto a la situación política que estamos viviendo actualmente. Vamos a recordar, Latife, que fue lo que dijiste en su momento, para que nos digas de dónde lo sacaste y cómo es que se está cumpliendo. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! O sea, ¿cuál va a ser el candidato de la alianza? Saque de ahí la carta. Usted está preguntando, hay que retirar las otras. Sí, las otras se guardan. Está súper complicada la respuesta porque habla de los cambios. Van a ser muy bruscos en el último minuto. Va a estar todo para que gane un varón, pero hay un cambio de último minuto donde podría ser la mujer la que gane. Bueno, cambios de último minuto decías en ese momento según tus predicciones. Para que gane un hombre, una mujer, etc. Cambios de último minuto y esta semana nos sorprendemos todos con la retirada de Pablo Longueira. Latife, ¿puedes ver algo más en tus cartas? Vamos a ver, ¿ya? Porque también determinas que este cambio ayuda a que una mujer gane. Claro. O sea, pues, en Evelyn. Bueno, quién sabe. Es una de las postuladas, tal vez, por la alianza. Lo que pasa es que, ahí está, mira, ¿viste? La mujer. Ah, ya. ¿Ya? Lo que pasa es que, mira, lo que se ve en esas cartas, el cambio brusco, esta carta del 9 de basto, representa algo malo, algo que no está bien. En algún aspecto, o en varios, o en dos aspectos de estas parlamentarias, o sea, de estas presidenciales, dos aspectos. ¿De los candidatos presidenciales? De los candidatos. O sea, ¿puede estar viendo la enfermedad de Pablo Longueira? Claro, lo que pasa es que, pucha, ¿sabes qué? Lamentablemente es algo delicado. Sí. Y veo un poquito más allá de pena, mucha pena, mucho dolor. Yo llamaría la oración. ¿En serio? Pero, pero, no entiendo. ¿Ves pena y dolor en quién? ¿O en quiénes? Bueno, en el candidato que se bajó, yo creo que llamaría la oración y que todos como país nos unamos en la oración. ¿Para orar por él? ¿Dices tú? Sí, por su familia, por él. Está... ¿Se complica la enfermedad? Yo veo complicaciones, pero yo creo en Dios y llamaría que a todos nos unamos como país porque es un momento difícil para nosotros también como país. O sea, cualquier hecho que suceda marca mucho lo que nos va a venir a futuro. Entonces, a rezar. Entonces, sí, recemos, vamos a salir adelante como país, pero tenemos que aprender de las cosas que suceden. Y es complicado. Y yo veo que aquí la oración nos puede unir como país, nos puede ayudar. Llamo a la unión, principalmente por las cartas. Y esta carta habla del compromiso. O sea, seamos comprometidos con lo que... con nuestra patria. Empecemos por eso. Y solidarios, ¿cierto? Seamos solidarios. Oye, Latife, no solo... Bueno, este acierto en cuanto al... Al cambio brusco. Sí, al cambio brusco en lo político... Lo veía muy llorado.